El pasado 9 de septiembre, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló la desaparición del Parque Paseo de los Gigantes, ubicado a un costado de la exfábrica de la Constancia, para convertirlo en el Paseo de Los Ángeles, un nuevo lugar recreativo para que disfruten niños con discapacidad junto con sus familias. Esto debido a que consideró que el exgobernador Rafael Moreno Valle utilizó este espacio para inmortalizar las obras realizadas durante su sexenio en un acto de egolatría. Central pudo realizar un recorrido en el todavía llamado Paseo de los Ángeles y ahí se pudo constatar que hay seis obras homenajeadas del moreno vallismo, la Estrella de Puebla, el Estadio Cuauhtémoc, el Teleférico, el Centro Integral de Servicios, el Auditorio Metropolitano y el Museo Internacional Barroco. Esto a diferencia de otras ciudades que exponen obras arquitectónicas importantes pero además históricas, como es el caso de la Ciudad de México que presenta su Catedral y el Palacio de Bellas Artes. Cabe señalar que además de estas seis obras que se hicieron durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, solamente existen otras dos obras arquitectónicas ubicadas en la capital poblana que se encuentran en el Paseo de los Gigantes, como lo son la Catedral de Puebla y la Zona Histórica de los Fuertes, a diferencia de otras obras arquitectónicas como el Palacio Municipal, la Capilla del Rosario y la Iglesia de la Compañía que no fueron tomadas en cuenta.